Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a comentarles acerca del Sistema Turístico de Leiper dentro del curso de Turismo y Territorio. Mi nombre es Fernando Pocachi Almeida, estudiante de la Maestría de Ordenamiento Territorial de la Universidad Docente. Inicio explicándoles acerca del modelo que propone Leiper. ¿Cuál es el concepto en el que se concentra este conocimiento? Es que efectivamente el modelo lo que hace es la localización de varios sectores de turismo, distinguiéndolos como pertenecientes mayoritariamente al origen, al destino o al espacio de tránsito. Fundamentalmente lo que se centra este concepto es el determinar esta interacción entre los elementos que componen tanto el origen, el espacio de tránsito y finalmente el destino. Por eso es fundamental comentarles cuáles son estos principales elementos. Los cinco diferentes o principales elementos que determina Leiper en su modelo es, en primera instancia, la región de origen del viajante. ¿Sí? Sumado a esto, la región de tránsito y finalmente la región de destino turístico en lo que corresponde a la dinámica territorial del desarrollo turístico. Y por supuesto dos elementos fundamentales es tanto el turista, quien es el centro de desarrollo de la actividad y obviamente la industria del turismo para el cubrir esta necesidad o cubrir este producto que es lo que busca el turista. ¿Ya? Para un mejor entendimiento voy a ponerles en consideración el esquema. En este esquema podemos mirar tanto la parte correspondiente a la región generadora del turismo y la región de destino. podemos mirar que entre esta región generadora y esta región de destino existe una salida de turistas y un retorno de los mismos. Obviamente para que se genere esta dinámica se lo debe o más bien dicho se desarrolla bajo diferentes ambientes que generan la dinámica de este ejercicio. Es así que el ambiente físico, tecnológico, social, cultural, económico e incluso ambiente político permite de una u otra manera que esta dinámica sea más activa. ¿Sí? Que es lo que se busca como objetivo fundamental en desarrollo progresivo y muchos de los casos constante y progresivo del tema turístico. Es así que en la región generadora podemos observar tanto servicios de reservación, operadores turísticos, agentes de viajes, el tema específicamente a lo correspondiente al mercado técnico y producción. ¿Ya? De ahí vemos que en este desarrollo de la región de tránsito fundamentalmente cómo se la solventa o cómo se la, se genera esta, esta, esta interacción entre la región generadora y la región de destino a través de canales de transporte, distribución y comercialización. Finalmente, para lo correspondiente a la región de destino turístico, donde cubren esta demanda tanto el sector del alojamiento, industria de restaurantes y de vidas, la industria de, por supuesto, animación, atracciones turísticas y eventos, todo lo que es el tema de shopping, compras y finalmente los servicios turísticos. Es así que determinado incluso en esta esquematización, lo correspondiente a la ubicación de la industria turística está aquí señalado. Sí, es donde se genera esta, esta dinámica. Ahora, es importante mencionar que la cuota de mercado de los servicios turísticos de, de ocio en el destino es una cuota muy importante dentro de, de este modelo en el cual establece como las principales generaciones de, de desarrollo para la ley. Puntualizando una vez más, cuáles son los principales proveedores en la región generadora, las agencias de viaje emisoras y obviamente las empresas de mercado técnica que lo que buscan es esta interconexión entre la región generadora y el área de destino, la región de tránsito, medios de transporte, canales de distribución y comunicación y finalmente la región de destino como hospedaje y atracciones turísticas. Podemos entender que el desarrollo fundamental del modelo de Leiter se concentra en el turismo enfocado en el tema de vacaciones principalmente. Sin embargo, lo que permite esta interacción de los diferentes elementos hace rico a este modelo. Finalmente, podemos determinar que son tres los principales beneficios que se pueden enfocar, que se pueden apreciar dentro del modelo. Primero es la habilidad para incorporar una perspectiva interdisciplinaria como pudimos mirar en las diferentes interacciones y con los diferentes elementos e incluso el sistema envolvente. De la misma forma, la posibilidad de usar el modelo a cualquier escala o cualquier nivel, tanto a nivel de escala, puede ser de pequeña escala, mediana y gran escala y obviamente dentro de los diferentes niveles que determina. Finalmente, esta flexibilidad del modelo permite que se puedan incorporar constantemente formas de turismo en el desarrollo del mismo. Eso es todo cuanto les comento por el día de hoy. Ha sido un gusto dirigirme a ustedes. Un afectuoso saludo desde el Ecuador.